Hola, ¿qué tal? Tenemos una jornada hoy gobernada por las altas presiones, una jornada la de hoy también calurosa y con viento de levante dejando rachas fuertes, sobre todo en el área del estrecho, un viento de levante que seguirá soplando fuerte ahí de cara a mañana. Pero primero nos centramos en las temperaturas, temperaturas altas en amplias zonas de la península para la época, sobre todo destacamos con este color rosa o morado, eso indica que se pueden superar allí los 34 grados de temperatura máxima en el Valle del Guadalquivir, en el Guadiana también, en el Tajo los 30, 32 y temperaturas más cortas en el Cantábrico, 19, 20 grados de temperatura máxima allí, temperaturas altas también para hoy en el archipiélago Canario. Se puede llegar en el sur de las islas a alcanzar los 32 grados de temperatura máxima hoy. Vamos a ver las imágenes del satélite Meteosat que esta mañana nos enseñaban cielos más nubosos en el tercio norte de la península, nubosidad marchándose por el este, esta madrugada hemos tenido precipitaciones en Teruel y en Castellón, cielos más despejados en el resto, intervalos nubosos en el archipiélago Balear y también cielos poco nubosos en el archipiélago Canario. De cara a las próximas horas va a gobernar el tiempo anticiclónico, las altas presiones que bloquean la entrada de frentes, aunque de cara a lunes vemos esta línea de inestabilidad que nos indica que van a haber precipitaciones de cara mañana en el interior nordeste peninsular y también tenemos en el sur peninsular una baja relativa que favorece al viento de levante. Un viento de levante que ya hoy deja rachas fuertes sobre todo en el área del estrecho en el Golfo de Cádiz que pueden superar los 80 kilómetros por hora, también viento fuerte en el litoral andaluz, en el mar de Alborán, viento del nordeste también soplando fuerte en el litoral gallego, va a continuar mañana al igual que en el área del estrecho donde también se pueden superar las rachas de los 80 kilómetros por hora de cara a mañana lunes. Pero retrocedemos, volvemos a la jornada de hoy para ver el mapa de símbolos, predomina los cielos poco nubosos o despejados, como vemos aunque crecen nubes de evolución niurna de cara esta tarde en los entornos montañosos de los Pirineos, sistema ibérico, sistema central en la Cantábrica, como vemos sin descartar chubascos o tormentas en el resto de cielos prácticamente despejados en la península y en ambos archipiélagos. De cara a mañana lunes vemos que la inestabilidad crece, se centra en el nordeste de la península, allí a primeras horas ya en la Ibérica, de la Rioja, en la de Soria, en la de Burgos, se pueden llegar a acumular 15 litros por metro cuadrado en una hora, no se descartan tampoco que las precipitaciones vayan acompañadas de granizo. En el resto, cielos más despejados, continuará soplando fuerte el viento de Levante en el área de Estrecho, donde se pueden superar las rachas de 80 kilómetros por hora. De cara a la tarde va a crecer esa inestabilidad, sobre todo en el nordeste de la península, llegando también a zonas del centro, en el sistema central, en la Ibérica, en los Pirineos, se pueden superar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. En esos sistemas montañosos también vemos en el resto cielos prácticamente despejados, también en el archipiélago Balear y en el archipiélago Canario, con viento en régimen de alisios. Acabamos con las temperaturas, unas temperaturas también altas de cara a mañana y que van a descender ligeramente en el centro y nordeste peninsular. Destacamos estos 26 grados de máxima en Zaragoza, 25 en Barcelona, 22 en Bilbao, 21 en Acoruña, 32 en Madrid. Destacamos también esos 34 en Ciudad Real, 35 en Sevilla y acabamos con el archipiélago Canario, esos 30 de máxima en Santa Cruz de Tenerife. Esto es todo, nosotros lo dejamos aquí. Si desean más información no duden en consultar nuestra página web.